nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Una vida de película, así podemos decir que es la historia de nuestro invitado de hoy Un hombre que tiene un inmenso talento para la música pero los acontecimientos históricos que le tocaron vivir los personajes a los que sobrevivió podemos decir que lo han llevado a una carrera loca tan increíble, tan intensa que podemos decir que murió y renació muchas veces y todavía sigue reinventándose es nada más y nada menos que el gran músico Alfredo de la Fe Alfredo Hola María Beatriz, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo Muchas gracias por aceptar esta invitación Alfredo pues lo menos que podemos decir es que es una vida realmente de película pero digamos que esa vida de película empezó en La Habana en la época en que además empezaba la revolución en la isla y empezamos con un niño que se encuentra con el violín No, yo diría que el violín me encontró a mí La primera vez que lo vi fue en televisión pensé que era producto de la magia de la televisión que no existía eso yo tenía dos años, me cuentan mis padres Chiquito A los cuatro viven en una tienda y me di cuenta que era real y cuando tenía seis años mi padre llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura, sin cuerdas, viejo, medio roto y ese pasó a ser mi juguete predilecto Pero estaba muy chiquito, increíble como ya como se encuentra con un instrumento tan sofisticado como este pero ahí empieza la historia increíble quien le regala las cuerdas para ese violín es nada más y nada menos que una vecina que es su madrina, la señora Celia Cruz Sí, ella me dio esas cuerdas y me dio mi primer arco porque no tenía arco tampoco me acuerdo que la primera vez que fui a la escuela el violín lo llevé en una funda de almohada y todos se burlaban de mí todo el mundo tenía estuche menos yo ella me dio las cuerdas, me dio el arco y me dijo te regalo esto con el compromiso de que lleves nuestra música y nuestro legado por todo el mundo y fue como echarme la bendición porque ya llevo 95 países recorridos Literalmente fue madrina en todo sentido o sea desde el comienzo desde que usted era un niño es increíble igual iremos contando porque usted por supuesto se la encuentra en la vida en muchas ocasiones a Celia Cruz pero podemos decir que inmediatamente nace ese amor con este instrumento con el violín que lo lleva a recorrer igualmente el mundo pero la primera parada es siendo todavía un niño en Varsovia de Cuba a Polonia empecé a estudiar en el conservatorio de La Habana en la madera de Roldán me gané una beca cuando tenía 10 años para estudiar 6 meses en Varsovia y me fui allá hay cosas en la vida que uno como que borra de la mente esa es una de ellas yo me acuerdo un niño cubano, único hijo mi mamá había sido cocinera de dos presidentes entonces era consentido total mi papá cantante de ópera fue el primer cantante de habla hispara que cantó en la escala de Milán en el Colón de Buenos Aires y llegar a un país tan frío fue algo que como que uno no sé eso, estaba muy guardado por allá adentro en un idioma distinto estudios intensos pero fíjate estudié en La Habana estudié en Varsovia estudié en Juilliard en Nueva York pero vivo eternamente agradecido con la educación que me dieron en Cuba porque lo que aprendí en el Conservatorio de La Habana insuperable insuperable, totalmente insuperable y tengo esa gratitud muy grande por dentro cuando ustedes llegan a Estados Unidos arranca bueno, usted estuvo en Juilliard pero arranca a los 12 años su vida profesional sí estoy cumpliendo 50 años este año de vida artística arranco a tocar con un maestro de la música cubana que fue José Antonio Fajardo Fajardo Sucharanga él me enseñó las raíces de mi música él me enseñó las raíces de la música cubana mientras que iba creciendo en mi casa el lado clásico era mi padre pero mi madre se levantaba por la mañana y ponía Radio Progreso ponía toda la radio cubana y yo crecí escuchando también esas orquestas Orquesta Aragón, Chapotín Arsenio Rodríguez claro, porque usted empieza con el violín clásico sí, claro pero luego llega toda esta influencia sí, un día un día me invitaron a tocar con una orquesta de música cubana no se llamaba Salsa en aquel entonces y cuando yo sentí esa magia de esa música fue como, empecé a ver colores en la música y eso la contagió inmediatamente totalmente empecé una escuela bastante fuerte porque Fajardo era a lo antiguo muchas veces me pegaba con la flauta y todo cuando me equivocaba verdad sí, pero me enseñó me enseñó la raíz de mi música muy bien y es una persona que todos los días de mi vida la pienso que lo veo como un padre fue un padre musical y fue una persona muy especial en mi vida todavía tengo contacto con su viuda el hijo de Fajardo, Fajardo Junior es un excelente músico y tiene una gran orquesta en Nueva York y con él también muy constantemente estamos hablando usted tiene muchos padres musicales porque siendo un niño pues era mucha la persona y con todos esos grandes músicos que tuvo usted alrededor bueno, por supuesto el maestro Fajardo también Roberto Torres que es muy reconocido por supuesto los que nos gusta la salsa hemos oído a Roberto Torres cantar pero también por oírlo como lo mencionan en las canciones como el gran combo de Puerto Rico que lo menciona tanto eran todos esos padres musicales bueno, Roberto fue el que me lanzó a mí a la música Roberto fue el primero que me llevó a tocar mi tío tenía un restaurante en New Jersey cuando nosotros llegamos a Estados Unidos nos fuimos a New Jersey y al lado había una casa que vendía discos discos acetatos y ahí frecuentaba a Roberto y él me llevó a tocar en la primera orquesta y me acuerdo que me subí a la tarima toqué el primer tema y me bajaron me dijeron usted nunca va a servir para la música para esta música siga con lo clásico meta a su taxista hago otra cosa y eso me dio la fuerza de querer demostrarle lo contrario y ahí fue que Fajardo me cogió bajo su ala y me enseñó la raíz y fue increíble porque años después esa misma orquesta que me rechazó me invitaron a hacer los solos de violín en uno de sus discos increíble entonces a mí muchas veces igual cuando llegué con el violín en la funda que se burlaron eso siempre me ha dado coraje de salir adelante por eso digo que usted sigue reinventándose totalmente es una cosa permanente en su historia una cosa muy marcada y usted empieza con Fajardo además giras mundiales siendo muy niño sí conocí Europa cuando tenía 12 años conocí la noche conocí la rumba conocí muchas cosas también muchas cosas buenas y muchas cosas malas y la parte rumba fue tenaz fue algo que casi me cuesta la vida que afortunadamente pude salir y ya son muchos años limpios y entonces eso es chévere y lo digo siempre porque yo sé que hay personas que están viendo que están sufriendo lo que yo sufrí con la droga y con el alcohol y a ellos les quiero decir que uno sí puede salir adelante que si uno busca ayuda uno supera esa crisis y ese infierno y al otro lado se vive muy bien pues es increíble porque usted era un niño era muy pequeño pero usted vivía en un mundo casi real rodeado de todas esas estrellas de este mundo de la música que me imagino que eso arrastraba o sea usted vivía y parrandeaba por decirlo así con Héctor Lavó con unos nombres como Mongo Santa María Rey Barreto Ismael Miranda o sea esto es como una película sí en esa época estábamos todos empezando nos reuníamos todos a diario a hacer música nunca sin darnos cuenta de que lo que íbamos a hacer iba a tener esa trascendencia tan grande como es la salsa la salsa ya hace más de 50 años que estamos haciéndola y que sigue teniendo una trascendencia increíble pienso que se ha ido alejando un poquito de la juventud y de pronto es por la forma que se viste la salsa de cuello y corbata porque le falta ese toque urbano que la gente joven quiere le falta la parte visual también que hoy en día es tan importante para un artista en los espectáculos entonces pero la salsa sigue siendo algo que llena que llena al mundo de una forma increíble que llena de sabrosura por supuesto pero también usted habla de una experiencia muy importante en su vida que usted dice que es una de las más dulces y de las más importantes musicalmente y es cuando usted empieza a trabajar con Eddie Palmieri si varias cosas marcaron mi vida Fajardo me enseñó la raíz de mi música Palmieri me enseñó a expandir los horizontes a buscar y buscar sin tener miedo Palmieri lo primero que me dijo es prefiero que te equivoques porque estás en búsqueda a que por miedo de equivocarte no busques entonces él me dio la oportunidad de ser el primer violinista solista en una orquesta de salsa y eso me hizo buscar y buscar y buscar me acuerdo que fui y busqué todos los aparatos que habían para las guitarras eléctricas en aquel entonces ni siquiera existían violines eléctricos yo compraba grabadoras y cogía los micrófonos y se los adaptaba y empecé a incluir en la electrónica que en aquel tiempo era análoga a incluir distintos sonidos al violín y eso fue gracias a Eddie Eddie me dio esa oportunidad carta abierta totalmente venía de una orquesta que era una charanga donde son varios violines acompañantes y pasé a ser un solista en una súper orquesta que para mí ha sido una de las mejores orquestas que tuvo Nueva York y el mundo de la salsa fue la primera orquesta latina en ganar un premio Grammy eso lo iba a decir eso marcó historia hay seis que damos un premio Grammy con un disco que todavía hoy en día es un clásico el sol de la música latina de Eddie Palmieri y era bueno eran los Grammy americanos era por supuesto un hito sí, el Grammy latino ni se hablaba de eso sí, era un hito y fue el primero y hoy en día Eddie Palmieri tiene 11 premios Grammy y sigue tocando mejor que nunca muy de vez en cuando nos encontramos y el reencuentro es algo a mí me llena de felicidad yo sé que a él también disfrutamos mucho tocando juntos bueno, después de ese Grammy usted también ha sido nominado a tres Grammys ya como solista ¿no? sí mi primer disco fue nominado a tres premios Grammys Alfredo Alfredo, exacto fue hecho en el año 79 donde es un disco bastante avanzado para su época todavía hoy en día se considera un disco muy avanzado para su época y algo tiene mezcla de todo inclusive ahí hay dos arreglos de un gran maestro colombiano que es Francisco Zumaqué y era la primera vez Zumaqué llegaba a Nueva York después de haber estudiado muchos años con Nadia Bollonger que fue una de las profesoras más importantes de música de Quincy Jones de mucha gente importante y Francisco era el único ha sido el único que ganó cinco años seguido el premio de Lili Bollonger que es la hermana de la profesora él llegaba a Nueva York y yo le pedí al otro colombiano nariñense el maestro Eddie Martínez que me hiciera dos arreglos para mi trabajo y me dijo mira por favor y eso me pareció tan lindo porque cuando entre los artistas no hay celos entre los artistas no hay esa cosa de competencia es muy lindo y Eddie me dijo mira yo quiero que los arreglos te lo haga un gran amigo que acaba de llegar de Europa y fue Francisco que me hizo dos arreglos musicales excelentes y yo llevé a Francisco donde Eddie Palmieri y también trabajó con Eddie Palmieri y hizo varios arreglos para Eddie maestro Zumaqué que lo quiero muchísimo yo le digo Pacho pero de verdad es el maestro Zumaqué y lo quiero muchísimo que maravilla por supuesto dos grandes artistas y cuando el amor por la música los une por supuesto que maravilla cuando hay esas fusiones y hay que decir Alfredo que Colombia realmente le regala a usted algunos de los capítulos más importantes de su vida sus amores impactantes momentos como su retorno su revivir después que usted deja las drogas y muchas historias más de lo que usted vivió con otros grandes artistas pero vamos a hacer en este momento una pausa y ya regresamos con eso pero además los últimos momentos con su madrina con Celia Cruz y como a estas alturas todavía tan joven por supuesto Alfredo sigue reinventándose y ahora le pone melao a su vida ya regresamos nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje entrevistas con María Beatriz Echandía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!